micro en este plano fiscal. Tenemos los recursos y la otra cosa es decir, bueno, ¿cómo los gastamos? Si observamos lo que ha pasado en América Latina, fíjense que no solo hemos gastado más en política social, sino que estamos gastando mucho más en seguridad y asistencia social, precisamente lo que a nosotros nos preocupa aquí para hacer el ingreso básico, digamos. Y ustedes ven que de 5,1 puntos que incrementó la participación del gasto en el producto, 2,6 se destinaron a gasto en seguridad social y asistencia social. Mucho más alto lo que se destinó a educación, a salud y a gasto social en vivienda. Cuando uno ve que viene la vejez, esta cosa de no gastar en salud no es tan clara, va a venir un incremento del gasto en salud muy significativo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando yo me voy con este planteamiento, que a mí me ha tocado trabajar en América Latina, y vengo a Brasil, yo veo a Elena que me hace así, estamos muy de acuerdo, y yo creo que han avanzado mucho. ¿Por qué? Porque están dadas las condiciones más que en otros países. Y como yo tengo que dar una película de toda América Latina acá, lo que yo estoy haciendo acá, fíjense, lo que he graficado acá, es una cosa muy sencilla de cosas que se han tocado acá. La curva de arriba reúne a los países, en torno a los últimos años, donde coloco cuánta gente dependiente, cuánta otra gente hay por cada trabajador formal en la economía. Y fíjense, Honduras llega hasta en el año 2002 a tener 11 otras personas además por cada trabajador formal. Es una gran cantidad. Brasil está en una situación más moderada de tener como 4 dependientes por cada trabajador formal, dependientes donde son todos. Chile también en cifras más o menos parecidas. Y abajo coloco, dado lo que ellos pueden gastar en política social, y si quisieran entregar un beneficio universal, cuántos podrían financiar, cuántos dependientes por trabajador podrían financiar. Si hay una brecha muy grande, significa que en las condiciones actuales en que se está recaudando la demografía y el mercado de trabajo, no dan. O sea, proponer un ingreso básico en Honduras, hoy día, no está la recaudación suficiente como para cubrir a todos. Esta es una forma de graficar. Entonces, para quienes dentro de este programa o del programa van a trabajar en América Latina, cuidado, venir a Brasil no es ir a Honduras, no es ir a Chile, no es ir a Argentina, no es ir a Colombia. Somos países muy distintos en nuestros factores estructurales. Y esta es una forma de representarla. Y uno entonces tiene algunos grupos de países que están ahí, que tienen una alta brecha en la posibilidad de cerrar las necesidades a través del Estado de bienestar o de algún ingreso básico financiado por el Estado. Tienen una brecha muy grande y no lo van a poder hacer en lo inmediato. Hay otros países que están en una situación intermedia y hay otros países que están en una situación más cerrada. Y eso se ve cuando ustedes, fíjense, grafican acá, los países del grupo 1 que tienen una alta brecha, tienen en promedio 7,3 personas por cada trabajador formal. 40% son jóvenes. Y solamente 9,5 son adultos mayores. Entonces, si yo quiero empezar con una estrategia de ingreso básico, posiblemente sea buena idea empezar con los jóvenes, donde hay un mayor número de personas y va a tener un impacto mayor sobre la economía. Distinto es si ya me avanzo en los grupos 2 o grupos 3. Pero lo importante resaltar es que en todo esto, tanto la capacidad de entrada por un método contributivo como por la carga fiscal, por la cobertura a través de cotizaciones, es bastante limitada. Entonces, queda mucho por hacer. Brasil es el que más ha avanzado. Brasil escuchamos maravillas hoy día, pero cuando ustedes tengan la oportunidad, los que no son de América Latina, de moverse un poco hacia los otros países, las cosas son bastante más difíciles. Entonces, una nota de cautela en esto de la asignación regional. Tercero, queremos hacer justicia social. Entonces, una cosa es, ¿pero qué tipo de justicia social? ¿Queremos sacar a la gente de la pobreza, que es lo que hemos estado hablando acá, y cómo lo hacemos, o queremos redistribuir ingresos, o queremos hacer las dos cosas? Si nosotros queremos sacar a la gente de pobreza, uno habla, claro, hay que asignar recursos, transferirle recursos a la familia, pero hay varias otras cosas que tienen que estar ocurriendo. El ingreso que uno utiliza para medir y calificar a una persona como pobre o no pobre, es un ingreso familiar, y en consecuencia la estructura familiar importa. Y la estructura familiar tiene un ciclo. Hay familias que no tienen niños, después que tienen niños, después que tienen adultos mayores, que tienen adultos mayores y no tienen niños. O sea, hay distintas familias, y cuál es el ingreso básico que estamos hablando, para qué familia, o qué sé yo. Ahí hay un tema importante. Segundo, está el mercado. Yo también puedo decir, puedo actuar a través del ingreso mínimo tratando mejor la productividad de alguna gente, podría ser una medida, o a través del Estado y las transferencias, que es lo que se pone más énfasis en este caso. Y miren lo que ocurre. Si uno no maneja bien estas cosas, esto es lo que la CEPAL llamó las dos décadas y media perdidas en combate a la pobreza. En el año 80, 81, cuando vino la crisis financiera, los ajustes significaron una caída tan grande de los ingresos de las familias, de las condiciones de ocupación de las familias, tan significativas, que no solo se disminuyó el ingreso per cápita de la economía, como se ve en el eje acá, sino que aumentó la incidencia de la pobreza. El año 90, o sea, 10 años después, la pobreza era casi 48,5% y había caído el PIB per cápita por todos los ajustes necesarios. Cuando empezamos a recuperarnos, tomó hasta el año 2005 llegar casi al mismo nivel de pobreza del año 80, con un ingreso per cápita mayor. ¿Y esto qué significa? Que actuar sobre las familias es un tema dinámico difícil de hacer. O sea, ¿qué políticas tengo que hacer para que esto no ocurra? Entonces, la primera recomendación que uno puede hacer es que no hay mejor política de protección social que no haya en crisis financiera. Porque una crisis financiera mal manejada y que significa un ajuste y miren lo que significa en materia de pobreza. Y segundo, si la hay, tengo que manejar muy bien cuáles son las políticas que tengo que hacer. Y esto, el ingreso familiar se ve afectado por la productividad de sus miembros empleados y ahí hay una política en que uno puede actuar por la empleabilidad de los miembros de la familia. Entonces, ¿qué vamos a hacer en términos de una estrategia de ingreso básico frente a la empleabilidad de algunas miembros? ¿Vamos a actuar sobre ello o no? ¿Vamos a poner alguna corresponsabilidad en esos términos? Y la elegibilidad para recibir o no recibir transferencias de sus miembros. Cada una de estas cosas afecta cómo va a evolucionar la familia a lo largo del tiempo. Aquí ustedes tienen una solución, una situación. ¿Estamos listos? ¿Acabó? No, no, acabó. Más cinco minutos. ¿Cuánto? Sí, cuidado. Las tres debieran ser operativas. Fíjense, este es el caso en los últimos años de países promedios que lograron reducir la pobreza y aquí lo que hay es hacia el año 1990 organizado por nivel de ingreso familiar medido en líneas de pobreza en cada desil de las poblaciones. Y fíjense las diferencias que hay. Primera conclusión que uno saca que las diferencias entre los desiles altos y grandes son tremendas en América Latina. Tenemos allá abajo el nivel de ingreso per cápita de la familia en el desil 1 y acá arriba se me va el desil 1. Entonces hay un problema de desigualdad tremendo. Pero lo que yo puedo hacer es actuar a través del ingreso de las personas, actuar a través de la ocupación de las personas y actuar a través de las transferencias a las personas y eso me desplaza la curva. Y al desplazar la curva se reduce la incidencia de la pobreza y mejora todo. ¿Ya? Si yo no logro hacer eso como es en esta situación acá en que el ingreso cae tanto que ni las transferencias ni la organización familiar me lo hace no pasa prácticamente nada. Y vimos de los dos casos. En América Latina vimos de los dos casos. Entonces una política de ingreso básico tiene que tratar de armonizar estos tres componentes. El componente de la organización familiar para subsistir, el componente de mejorar su productividad y el componente de recibir la transferencia. Finalmente el tema de distribución. Algo se mencionó acá. lo que yo quiero resaltar es que ...